Sí, yo creo que se cumplió la primera parte, que era la clasificación dentro de los primeros cuatro y desafortunadamente no cumplimos lo que queríamos todos, el campeonato y por ende el bicampeonato que yo creo que hubiera sido muy bueno para nuestra afición. Y yo creo que como toda la afición y la gente aquí en Tigres, pues estamos dolidos en esa cuestión, molestos el no haber conseguido el resultado que queríamos, pero bueno, yo creo que también hay que tomarlo como un aprendizaje para los siguientes torneos y creo que debemos seguir el mismo paso que tiene la institución en los últimos 10 años de ser los mejores de la década y volver a refrendar y eso es otra vez con el trabajo, la disciplina, el orden y el mismo deseo y pasión por querer ganar cada uno de los torneos. Sí, yo creo que la debemos de aceptar como una institución grande y como es normal, el trastorno sin fin del ser humano siempre buscamos el qué vamos a ganar mañana, no nos interesa qué hicimos, sino lo que vamos a hacer el día de mañana y esa exigencia yo creo que por eso nos tiene en los primeros lugares a nivel nacional. Pues me lo hubieran saludado, de verdad no tengo idea de que estuviera aquí el jugador y yo creo que ahorita sería adelantarnos a una a una decisión que todavía no la tenemos nosotros clara como organización, tenemos muy buenos jugadores en la parte de arriba y creo que también él es un buen elemento, pero hasta ahí yo creo que hay que hacer un balance. ¿Sigue bien? Sí, nosotros podemos tener ahí la alternativa del jugador y yo lo que creo es más que eso es buscar cuál es la estabilidad de nuestro equipo para si es necesario en esa posición, en otra posición de acuerdo a la necesidad del cuerpo técnico. Presidente, no se está cerrado todavía, es un jugador de hace seis meses que se viene nombrando mucho en la institución que lo hemos seguido, que puede ser interesante para la organización y bueno, estamos en el análisis con el cuerpo técnico. ¿Qué falta? Yo creo que el análisis de nosotros es tomar la determinación final como institución, si cabe dentro y puede complementar al equipo y si es sí, bueno, pues seguir nuestros procedimientos. Afortunadamente muchos de estos jugadores que tiene el Club Tigres hacemos contratos de un año, pero siempre con la opción de que puedan salir a los seis meses para ver las alternativas que pueden tener, ya sea aquí o en el mercado con otros equipos que puedan seguir creciendo deportivamente y estamos en ese proceso, no nos vamos a adelantar, yo creo que la próxima semana yo creo que debemos de concluir nuestro periodo de análisis del torneo y de cada uno de los juegos y del pensamiento que tiene el cuerpo técnico para las tomas de decisiones. Una pregunta. Sigue igual, o sea, yo creo que algo que ha caracterizado a Tigres en los últimos diez años es esa estabilidad y yo creo que la vamos a seguir manteniendo, ver cómo se puede complementar otra vez al plantel y si hay una alternativa a estar preparados para cualquier eventualidad que pueda existir, que sabemos que el club entramos apenas con las contrataciones ahorita, pero se extiende hasta el 31 de enero y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que tiene el Club Tigres. ¿Y una última? Yo creo que Carlos, a ver, conocemos la calidad de Carlos, es un jugador de la selección de México con mucha calidad y el haber traído a Carlos era no solo para traerlo a un juego, nosotros lo que estamos viendo en Carlos es cuáles son sus virtudes y sus cualidades y potenciar esas virtudes y cualidades y no fijarnos en el defecto específico en un juego. Creo que él puede aportar mucho a la institución y como cualquier familia, la familia Tigres, yo creo que el apoyo debe estar 100% con él y debe estar cuando estamos pasando por momentos difíciles, cualquiera es donde creo que debemos demostrarnos con ese apoyo, con ser solidarios, no con él en específico, yo creo que no pierde el juego, lo pierde el Club Tigres, lo perdemos como un equipo y así lo asumimos, seríamos muy irresponsables en pensar que el juego se pierde por uno o por dos errores, sino hay que tomar las responsabilidades y creo que aquí la responsabilidad perdió Tigres y yo tengo que asumir esa responsabilidad primero como parte del club y no puntualizar a un solo jugador. ¿Confías y con él? Yo creo que no, el apoyo ya sabe que lo tiene él y lo tiene cada uno de los jugadores y el cuerpo técnico de parte de la directiva y creo que puntualizaríamos mucho más en el bajar y hablar directamente con el jugador, ahorita yo creo que tiene ahorita en descanso en esta pausa que tuvieron porque creo que le va a tocar un poco de friega ahora en la pretemporada a todos los jugadores. Yo creo que la postura del Club Tigres es seguir perteneciendo a una organización y desafortunadamente se han dado ciertas cosas de reglamentación y bueno, se están por definir en estos días si se queda o no se queda el club Veracruz, pero es una cuestión 100% ajena que tiene el Club Tigres ante esta toma de decisión. Miguel. No, yo la verdad no le doy ni a favor ni en contra de ello, creo que la calidad se tiene que demostrar y todos tienen la oportunidad de demostrar la calidad, tanto el mexicano como el extranjero dentro de la cancha y dentro de los entrenamientos, pero yo no veo si es a favor o en contra y que esto va a ayudar a uno y que va a perjudicar a otros, la verdad yo no lo veo así, todos estamos en igualdad de circunstancias, lo que hay que acoplarnos siempre a las determinaciones de nuestra liga. Lo demás yo creo que hay que demostrarlo dentro de la cancha y la calidad, puede ser un jugador de 15, 16 o 18 años, si tiene calidad pues la va a mostrar y también no veo que sea de edades el fútbol, el fútbol es de buenos jugadores y de malos jugadores, el buen jugador puede durar toda la vida, puede estar jugando y hemos visto jugadores hasta los 40 años de seguir manteniéndose y jugándose por la calidad que tienen los jugadores, entonces yo no creo en las edades ni creo en la cuestión de la nacionalidad, sino es acoplarnos a las reglamentaciones que tiene la liga y sobre eso hay que planear. Bueno yo creo que igual es sentirnos muy orgullosos de nuestro equipo femenil que está jugando nuevamente una final y que cubre las expectativas que fueron planeadas en la organización y bueno vamos a ver el sábado cómo nos va en este encuentro, pero yo creo que debemos seguir con la misma planeación como se viene también con el varonil, seguir manteniendo el equipo que sean competitivos y que sean siempre protagonistas dentro del fútbol mexicano. Miguel Miguel, Miguel que se haga la liga. Música